Y la idea del día de esta noche, de este breve espacio, es compartirte algunas ideas sobre lo que hemos estudiado, lo que he aprendido. Y bueno, hemos venido hablando a lo largo de estas sesiones sobre el poder de los pensamientos, que es algo que a mí me apasiona muchísimo porque existe la magia, pero la magia no viene de la nada, la magia viene de nuestros propios pensamientos. Entonces, decidimos entonces que la plática del día de hoy fuera, eres lo que piensas, porque a los pensamientos a veces no les ponemos mucha atención. Yo de hecho llegué a pensar, no sé si sea tu caso, pero llegué a pensar que la mente me dominaba, que yo no tenía poder sobre lo que yo podía pensar, sino que de repente ya se me venía una emoción y no podía hacer nada al respecto. Controlar pensamientos se me hacía algo muy difícil y tal vez requería de mucha concentración o de ser un yogui o de ser alguien realmente dedicado. Pero ese aprendizaje que parece tan fijo y tan difícil de cambiar, es el momento de darnos cuenta qué es lo que no es mío, lo que realmente estoy aceptando como una obligación o como un deber ser cuando realmente no me está haciendo feliz. Ya inmediatamente el filtro hace que te olvides de realmente lo que te está diciendo. Todo lo que oyes te ofrece una oportunidad adicional para hacer cambios en tu vida. Abre tus orejas y di, ¿qué me están diciendo? Pero oye lo que debas escuchar, porque muchas veces oyes conversaciones y oyes cosas que ni te interesan y te involucras cuando realmente lo que debes escuchar no lo escuchas. Voy a hacerlos reír, espero, se diviertan. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Vamos a iniciar el día de hoy con la conferencia de adicciones emocionales. En esta conferencia tenemos precisamente aquí un payaso, una persona que su finalidad es agradar a los demás, es hacer sentir bien al otro, es robar una sonrisa a un niño. Y hay algunos que disfrutan realmente lo que somos, lo que son, perdón, hacer su trabajo como payasos. Y aquí yo me identifiqué mucho con ese payaso porque durante el transcurso de mi vida he tenido muchas adicciones emocionales, soy muy emocional, realmente vibro con la felicidad, con la tristeza, con toda la mezcla de emociones que vienen muchas veces a mi día o a mi vida. Entonces, una vez que aceptas que tienes alguna adicción, la percepción que tienes de las cosas empieza a cambiar. Empiezas a enfocarte en sanar y no en seguir adicto. Ah, ¿cómo sano esto que me hace sentir tan mal? ¿Cómo salgo de esta situación que durante años me ha hecho sentir preso? ¿Cómo hago? Bueno, primero que nada, cambia la percepción. No es una situación fuera de control, es una situación que puedo controlar. Pero puedes controlar no tomándola como un todo, sino partiéndola en chiquito, en segmentos. Y ahí, cuando tomas esta decisión, se abren muchas posibilidades y dices, ¿y si empiezo a hacer esto? ¿y si empiezo a hacer lo otro? Claro que recuerda que tu mente te va a decir, no, tú no puedes, no. Si tú ves este paisaje y dices, es que de veras hay magia en la naturaleza, hay magia en el mundo que me... Yo sigo limitado a la carencia, carencia no nada más económica, carencia afectiva, carencia de amor, carencia de nuevas ilusiones, carencia de cambios en mi vida. El día de hoy vamos a hablar mucho de cambios. Esta frase que te compartimos en la semana, te invitamos a que la repitas constantemente y en el boletín que saldrá esta semana vas a recibir otra frase para iniciar el proceso de cambio. El salto cuántico para que se dé, deben ser con acciones que sean inusuales, requieren que te comportes de forma diferente, es diferente. Si siempre duermes hasta las 10 de la noche, perdón, te acuestas a las 10 de la noche, bueno, ¿qué pasa si un día me acuesto a la 1 de la mañana o a las 9 de la noche? Si todos los días desayunas un café, bueno, ¿qué pasa si ahora desayuno fruta nada más? Pueden ser cambios tan simples que eso va haciendo que empieces a ver cosas diferentes. En mis talleres yo siempre invito a las personas a que se sienten siempre en un lugar diferente. Cambia tu lugar y cambia la perspectiva. Bien, cuando empiezas a tener un enfoque determinado, caes en una especie de zona de confort y ya te resistes a hacer nuevas maniobras. ¿Por qué? Porque te sientes torpe. No, es que yo ya no sé hacer esto, me voy a ver ridícula o me voy a poner en riesgo o me voy a exponer, como decía Jairo al inicio de la conferencia, al que dirán. Entonces mejor me quedo donde estoy y ahí sigo. Todo esto te inhibe a avanzar, pero el mensaje de hoy, amigos, es que hay que romper con la rutina. Lo que ayer te funcionó, ¿qué crees? Ya no te es útil. ¿Por qué? Porque hoy eres una persona diferente y porque hoy tienes nuevas posibilidades frente a ti. ¿El secreto cuál es? Tus hábitos. El boletín que envió Jairo, que enviamos esta semana, la frase que le sugeríamos es me permito recibir todo lo maravilloso que el universo tiene para mí. Y aquí ya estamos quitando límites en la mente, porque el universo es vasto, el universo no tiene ni principio ni final. Y yo me permito recibir todo, no nada más una partecita, todo. Aquí, al repetir esta frase, lo que haces es abrir o expandir tu conciencia. ...en busca de fuerza, amor, prosperidad, salud, felicidad y satisfacción espiritual. Se nos ha condicionado para creer que recibimos la gracia de la vida de algún punto externo a nosotros, pero es posible invertir la dirección de nuestros ojos de afuera hacia adentro. Y cuando lo hacemos, encontramos una energía que habíamos percibido, pero no identificado. Esa energía ya la has percibido, tú ya sabes que existe, solamente que no sabes qué es, no tiene nombre. La sientes y dices, no, estoy loca, o estoy loco, ¿cómo es posible que esté pensando eso? Pues bien, ¿qué crees? Vengo yo a decirte que no estás loco, que le hagas caso a tu voz interior. ...o viene de afuera. Si pensamos que viene de afuera hacia adentro, podemos entonces pensar en todos los pensamientos que tenemos. Porque si hablamos de sentirnos bien, muchas veces lo relacionamos, como el ejercicio que ahorita hizo Jairo, con alguna casa, con un estilo de vida, con una relación, con tener ciertas cosas, o con dejar de tener ciertos apegos, o empezar a tener más libertad, no sé. Pero ese pensamiento va relacionado con algo de afuera. Igualmente con personas o con objetos. O también la emoción surge por una experiencia que tenemos algo que pasa fuera de nosotros. La emoción también puede ir de adentro hacia afuera. ¿Y cómo es esto? Pues con la espiritualidad. ¿Y qué es la espiritualidad? Es tener un contacto con tu ser interior. Está basada en el libro de Esther y Jerry Hicks, que se llama Pide y se te dará. Este es uno de mis libros favoritos. Tienen varios libros, La Ley de Atracción, El Dinero y la Ley de Atracción. Y bueno, han sacado recientemente uno que se llama El Vortex. En fin, hay mucha información muy valiosa de la fuente de energía. Y fuente de energía es el ser superior que te creó, de la fuente de donde emanas, de donde surges tú como persona. No naciste un día por equivocación y alguien te vio y dijo, ¡ay, aquí estás! O sea, hubo alguien que te creó, un ser superior a ti. Y se nos olvida que somos una extensión de esa fuente. Estamos tan enfrascados en el mundo físico, en el día a día, en la rutina, que se nos olvida tener contacto con nuestra divinidad. Se nos olvida tener contacto con nuestra espiritualidad. Entonces, cuando te enfocas en el plano físico, es decir, solamente lo que percibes a través de tus cinco sentidos, lo que ves a tu alrededor, eso genera que tengas resistencia a conectarte con la fuente. Porque conectarte con la fuente es invisible. Por ejemplo, el amor es invisible, pero sin embargo lo sientes, lo percibes. La alegría y la paz son invisibles, pero lo percibes. Hay una vibración. Y si tú dices, no, la paz no existe porque yo nunca la he visto o no sé a qué sabe el amor, estás viviendo en un plano físico y te estás perdiendo de todas las cosas que sí existen y que vienen de la fuente.